Como Grupo Cultural Espíritu Joven ya tenemos alrededor de 20 años de estar realizando este baile infantil. Anteriormente lo realizaba la Municipalidad de San Juan, pero se nos cedió como una actividad en beneficio a la niñez sanjuanera y en celebración también así de la Feria Patronal. Es una oportunidad que se les da a los niños desde un año hasta más o menos 12 años para que vengan a disfrutar al lado de sus padres de familia, al lado de sus amiguitos de una tarde danzante, de un baile infantil en el que la Municipalidad dona las refacciones que se le proporcionan a estos niños y nosotros hacemos todo lo posible por conseguir premios para cada uno de los niños que vienen. También se realiza todos los años, más o menos como en la quincena de junio y es para esto, para beneficio de los niños. Siempre se les invita para que participen con disfraz y muchas veces también vienen sin disfraz y se ve también el arte de cada padre de familia porque algunos de los disfraces son elaborados por ellos mismos. Entonces los niños en esta tarde hay mucho color, hay mucho dinamismo, incluso tenemos un saltarín para que ellos disfruten, se tiene un área para que se tomen fotos, se tiene tienda, en fin, son muchas actividades para beneficio de los niños y para que pasemos una tarde amena y también las personas adultas pues disfrutamos con la alegría de los niños. Siempre se le invita a las diferentes entidades y a las representativas de las mismas para que vengan a servir como jurados y para incluir así también a todas las entidades de nuestro pueblo sanjuanero y las encargadas de esta actividad son las representativas de nuestro grupo que es la señorita Espíritu Joven, la señora Dama San Juan, la señorita Juventud San Juan, la señorita Deportes San Juan y ahora que también tenemos a nuestra niña San Juan y a nuestra niña Simpatía. Siempre tratamos de que todas las entidades estén incluidas y que haya participación de todas en este tipo de actividades. Realmente pues esta es la segunda actividad del mes que realizamos, el día viernes tuvimos nuestra velada cultural e investidura de nuestras representativas, también en las instalaciones del salón y esta es la segunda actividad del baile infantil para que también ellos tengan una tarde en la que disfruten y se logre con esto que todos los sanjuaneros tengamos diferentes actividades así de forma entusiasta para mantenernos entretenidos también. Pues felicidades a todos los maestros principalmente este 25 de junio el de verdad celebrar esa profesión tan amada y tan bendita por Dios y la cual los niños hacen posible. Muchas felicidades y también a los padres de familia que no estuvieron en esta tarde se les invita desde ya a que el próximo año no falten. Es de verdad para todo el público en general y esperamos pues su participación y muchas gracias a aquellos que estuvieron hoy presentes con sus niños y que tienen la confianza depositada en el grupo Cultural Espíritu Joven y que hacen de estas actividades algo muy distinto y algo muy alegre.